Hoy conocemos a Carolo, hemos visto a mascotas en la protectora La Bienvenida, en un refugio, también en una casa de acogida, que ahí están cuando son demasiado pequeños, demasiado mayores o están enfermos, por alguna circunstancia especial, pero realmente el destino ideal de una mascota, de un perro o un gato, es una casa definitiva, una casa de adopción. Hoy conocemos a Carolo y a Pilar, que es su propietaria, y ya lleváis, sois inseparables. Sí, la verdad es que sí, hace ya cinco años, ha hecho ahora que lo adoptamos, y ya Carolo es parte de la familia y parte de casa, no podemos estar sin Carolo, efectivamente. Decimos que cuando hemos visto los animales que están en la protectora, da pena, nos gustaría a todos acoger, tú eres un ejemplo de ello y queríamos conocer un poco tu experiencia, un poco cómo fue la adopción. Pues mira, en principio yo tenía noticias de la protectora, efectivamente, de aquí de Ciudad Real, porque tengo una hija que es voluntaria de la protectora. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, teniendo idea de que me gustaban los perros y que estaba ya dándole vueltas un poquillo a la cabeza, si quería tener un perro en casa, pues fue un poco el detonante, ¿no?, que ya me impulsó. Entonces, pues decidí, en principio, tener un perro en acogida, porque no sabía exactamente, bueno, pues cómo íbamos a funcionar. Entonces, pues cuando decido ya esto, como te digo, pues intento ponerme en contacto con la protectora, vía online, y les comento que quería tener algún perro en acogida. Tuve que rellenar un formulario, un cuestionario, y bueno, pues a partir de ahí, pues conseguimos tener a Carolo en acogida una temporada. Nos comentaba Pilar que realmente Carolo es el nombre, como quien dice, original, ¿no? Sí, sí, hemos respetado el nombre que tenía la protectora y no hemos querido cambiarlo, pues porque yo creo que ya es una, él ya lo conocía, respondía a él, y me parecía un poco lastimoso, por decirlo de alguna manera, cambiárselo. Estaba acostumbrado, él es muy bueno. Lo llamamos, Carolo, mira, anda. Bueno, decir que para mucha gente dirá, madre mía, es que es muy complicado tener un perro. ¿Ha cambiado un poco tu vida en el sentido de tener un perro? ¿Qué ha cambiado? Pues sí, ha cambiado bastante, vamos a ver, como te digo, Carolo ya es parte de la familia, es un miembro más, entonces pues desde su aseo, su alimentación, el tener las vacunas que debe de tener obligatoriamente, el llevarlo al peluquero o a la peluquera, que le corte su pelo, que le corte sus uñitas, pues todo, y luego pues claro, a la hora de cuando tienes que viajar, pues Carolo una de dos o viaja con nosotras, ya nos le hemos llevado algún que otro viaje largo, el año pasado estuvo en Portugal, o hay que buscar los medios adecuados pues para que Carolo esté atendido y le puedan atender en cuanto a alimentación, a su paseo y tal. Siempre digo lo mismo, pero es verdad que este tipo de mascotas, bueno, este tipo de mascotas, perros, gatos, siempre se recibe más de lo que sea, porque evidentemente con los comentarios hay que dar, pero ¿qué has recibido de Carolo? Uy, hemos recibido mucho, mira, es un ser de verdad que te brinda un cariño, te brinda una cordialidad, una simpatía, el estar ahí contigo si te ve un día un poquito que estás así baja, está pendiente de ti, es decir, es un dan tanto de verdad por tan poco que es una ilusión y unas ganas de estar con un ser vivo así tremenda. No imaginaba yo que, tenía una ligera idea, pero no imaginaba que iba a ser tanto. Luego, Pilar, decir que tú buscas a lo mejor un perro pequeñito y allí hay un montón, en la protectora, ¿cómo fue que fuera Carolo? Sí, yo sí tenía noticias de Carolo, porque te comento anteriormente que mi hija estaba de voluntario, entonces ella, sí, ya había dicho había un perrito, sí había un perrito que se llama Carolo y es muy mono y tal, entonces bueno, pues más o menos ya teníamos un poco idea de Carolo, yo lo vi en fotografías y bueno, pues Carolo siguió adelante y aquí está con nosotros. No decir que también Carolo sufrió un accidente antes y luego habéis tenido que operarle, ¿no? Sí, cuando yo ya, como te he comentado antes, primero tuve una acogida, luego ya decido adoptar y entonces, bueno, pues se inicia todo el protocolo de adopción en la protectora, tengo que firmar un contrato, como que yo ya quiero a Carolo, que lo adopto y bueno, pues a partir de ahí pues llevarlo a veterinario, vacunas oportunas, el chiste no tenía también que se lo pusieron y bueno, pues en una de estas visitas al veterinario, sí, pues vemos que efectivamente Carolo coge, la hace una radiografía y ven pues que Carolo tenía una lesión en el hueso de una de las patas traseras y bueno, pues me dicen que todavía estamos a tiempo de subsanarle eso que tenía Carolo en la patita porque si no, cuando fuera, conforme fuera cumpliendo años, pues Carolo se quedaría cojo y entonces, bueno, pues decidí que había que operarlo y el veterinario operó y la verdad es que muy bien, muy satisfactoriamente porque Carolo ha quedado muy bien. ¿Lo vemos tan precioso? Ha quedado fenomenal, sí, es cierto. Pues Pilar, nos quedamos con algún mensaje de cara a que la gente se anime a acoger a uno de los perros como tenemos tantos en la protectora, ¿eh? Indudablemente, a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento a todas esas personas pues que tienen en mente tener un perro en casa, que hay muchos perritos que efectivamente están en la protectora, que están con una carencia de cariño, aunque los voluntarios les dan mucho cariño. Pero venían muy nerviosos. Pero de tener una casa y una estabilidad que, bueno, que indudablemente ellos agradecen de forma inconmensurable, de verdad que sí. Ojalá que salieran de allí muchos perritos y que muchas familias pudieran estar acompañados de toda esta gratitud que tienen ellos. Pues Pilar, ojalá podamos seguir tu ejemplo y muchas gracias a ti y a Carolo. De nada, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.